Es que esto es lo que nos apasiona en la vida, pero nosotros, mi hermano, Dios, no andamos detrás de estas cosas, lo que nos apasiona a nosotros es el Dios de la gloria, el que nos salvó, el que nos salvó, el que Dios unida por nosotros, Él es nuestra pasión. Por eso damos a la obra de Dios, porque estamos apasionados con Dios, por eso damos, porque estamos apasionados con Dios, por eso vienen diferentes lugares, han dejado ocupaciones, han dejado esto, han dejado lo otro, ¿sabe por qué? Porque ustedes han manifestado la pasión que tienen por Dios, porque estamos enamorados con Dios.